Un cordial saludo para todos, mi nombre es John Freddy Muñoz y quiero compartir con ustedes este corto videotutorial. Como ven, me encuentro en la página, en la plataforma Soy Rosarista. Una vez ustedes estén dentro, van a ver que hay una nueva actividad. En esta sección, que ya está habilitada, ustedes entran dando clic. Ahí van a encontrar una descripción de lo que les estoy compartiendo y de lo que vamos a ver durante el capítulo 3. Vamos a darle clic sobre Storycentral Website, que es donde ustedes van a ingresar para poder descargar el material del libro, que van a trabajar de manera electrónica e interactiva en sus computadores, incluso en sus tabletas y celulares. Le damos clic. Y nos va a llevar a esta página donde le vamos a dar clic en este hipervínculo llamado Macmillan Young Learners. Ahí ingresamos a la página oficial de Storycentral, de Macmillan. Y la idea es que ustedes puedan ingresar. Yo aquí estoy ya ingresado como Ana Zapata. Me voy a salir. Ustedes van a iniciar así. Les van a abrir la página para activar el código. Ya yo se los activé a cada uno de los estudiantes y les di una clave y un código de acceso. Ya ustedes deben hacer es login, que es ingresar. Entonces nos va a pedir el username y el password. Vamos a ingresar con las credenciales de Ana Isabel Zapata. La contraseña que está aquí guardada es la que yo les escribí a cada uno de ustedes en el libro. O les dije que la escribieran con lápiz. La escriben y le dan Next. Una vez ingresen, acá se ve como están logueados. Aquí está como Ana Zapata. Ya activar el código no es necesario porque ya lo activamos. Ustedes van a descargar los links de las fuentes. De acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan. Linux o Mac o Windows 10 hacia arriba. O Windows 7 o Windows 8. Entonces ingresan en el Windows que ustedes posean. Si tienen un 10 o más le dan acá. Si no, pues un Windows 7 o Vista o en fin. Van a descargar los dos materiales. ¿Sí? El libro electrónico y el pack de práctica. Este es pesadito, pero es el que más contiene. Porque este es el libro electrónico, que es el mismo que tiene en físico. Pero acá van a tener el kit de práctica. Que este es el que más nos interesa. Entonces usted le van a dar Descargar. ¿Ok? Porque una vez ustedes descarguen, le va a abrir todo el material. Al darle Download, le van a dar Guardar el archivo. Y una vez terminen la descarga, siempre es un poco demorado. Por ahí unos 15 o 20 minutos. Ya ustedes proceden a ejecutarlo. Cuando ya ustedes lo tengan instalado, les va a aparecer un logotipo parecido a este. O otro que es un rojo más oscuro. ¿Ok? Yo tengo el general, por eso es que me aparece así. Lo importante es que ustedes sepan qué sistema operativo tiene. ¿Listo? Windows 10 hacia arriba o Windows 7, Windows 8, Windows Vista. ¿Ok? Bueno, espero que eso les haya servido. Y quiero que comencemos a participar bastante de esta plataforma. Muchas gracias y hasta pronto.